Música 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 Dele hasta adentro, hasta adentro Ey! Dele hasta adentro A ver! Hasta topar con agua Música 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 Oyyy Música 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 Ahora si vamos otra vez Puro problemas de memoria Ya Música Estamos esperando el atardecer allá al fondo Pueden ver el sol allá, a ver si ve el mar Ahí está Mauricio Allá vemos unos cuartos de milla Allá al fondo Venga, el video si se ve Pichu Venga, el video si se ve 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 Venga, el video si se ve